Prácticamente, solo alrededor de 24 municipios son los que suspendieron el grito, de ahí en fuera todos los demás lo están realizando en distintas... ¿Por qué causas? ¿Por qué causas? ¿Por qué causas fue el... ¿Seguridad o más o menos la libertad? Había, por cuestiones de, sobre todo en temas de contingencia, habían tomado ya la determinación los cabildos de no llevar a cabo la celebración. La gran mayoría, en función del exhorto que hizo el gobernador, decidieron llevar a cabo bajo distintos formatos, cuidando obviamente los temas de sana distancia y de prevención del contagio y la celebración del grito.